Muy bien, ¿te gusta eso? Sí, sí, sí. ¿Ves cómo? No sé, con el... ¿Ves cómo aquí está más duro? No, con el suyo. Pero aquí está, o con la mano, así. Aquí está más duro, entonces vamos a intentar que... Como que la parte donde se sedimenta, se mezcla un poco aquí con esta. ¡Ay, qué bien! ¿Qué es lo que está? ¡Muy bien! ¡Ay, por qué está estábamos bien! ¿Qué? Que se está haciendo un huella como... Haciendo fuerza. Claro. ¡Muy bien! ¡Fíjate! 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 ¡Fíjate!